El podcast de esta semana está presentado por La Identidad Americanista. Bienvenidos a este canal del Crema Show, el canal del mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Nobre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es Azul Cremas, una nueva edición de su podcast de confianza del Crema Show ha llegado esta semana para hablar de todo lo que pasó alrededor del Clásico Nacional, todo lo que sucedió después de este gran partido que nos arrojó una gran victoria frente al eterno rival y que nos sorprendió a muchos, a propios y extraños, del desempeño de las Águilas. Es impresionante cómo se mejora partido a partido. Había gente que aún pensaba que nos podían ganar. Si es cierto, nos eliminaron en cuartos de final del torneo pasado en una versión gris y patética de la América y esta ocasión no iba a ser así. Era evidente que iba a haber un cambio. ¿Y qué manera de hacerlo? La fortaleza del equipo, la fortaleza en un partido tan grande como lo es el Clásico, me impresionó mucho. Se vio un cambio radical de actitud en todos los jugadores, de pe a pa, no hubo queja, por así decirlo. Hubo algunos detallitos ahí, pero que son propios del juego. Pero en general, la actitud fue formidable y se nota en el resultado. Un 3-0 que es aplastante, apabullante y que muestra las debilidades y las carencias del rival. Que eso es lo que debe de pasar siempre. Demostrar quién es el grande y quién manda, porque ellos tienen años que no funcionan, que no hacen las cosas como deben y que de hecho deberían ya estar descendidos. Pero bueno, centrándonos en el partido, un primer tiempo y segundo tiempo donde la América en general dominó, no hubo un momento en el que ellos fueran más fuertes y más peligrosos que nosotros. Dos o tres llegadas de ellos en todo lo que fue a lo largo del partido, pero de ahí en fuera, nada. Ochoa prácticamente fue el mejor espectador del partido al estar en primerísima fila. No se ensució, no se desgastó, no tuvo llegadas de peligro importantes, porque sí hubo dos o tres acercamientos, pero no llegadas de peligro. Entonces quiere decir que de la mitad para el frente estamos, de la mitad para atrás en cuanto a la defensiva, estamos muy fuertes, muy sólidos. Bruno cada vez más cerca, entonces nos da más confianza, pero de ahí en fuera no hubo queja alguna. Aquino, bueno, ¿qué se puede decir de Aquino? Que fue un monstruo, una bestia jugando en la media cancha, junto a Richard, que también dio un partidazo. Al frente, Henry vino a consolidarse, vino a llenar ese vacío que le faltaba, esa casilla que aún no llenaba, que era la de los goles en los clásicos. Y bueno, lo consiguió con creces, lo consiguió de buena forma, y se ganó a la afición de una forma impresionante al hacer un homenaje sobre los festejos de Cuauhtémoc Blanco. Y eso provocó que el americanismo tallara la herida y restregar a la victoria sobre las chivas y obviamente quedaron súper ardidos sobre eso. O sea, la victoria, y aparte restriegales con un homenaje a uno de los jugadores más importantes y que más odian ellos de la historia. Entonces, Henry se ganó en su totalidad a la afición. Está tomando mucha confianza, muchísima confianza, lo que veníamos diciendo en capítulos anteriores. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que retomar ese nivel por el cual llegó al equipo, por los que en momentos bajó, altibajos, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está retomando y creo que dos goles de cabeza en el clásico deben de generar una confianza suprema en él, una confianza difícil de quebrar. Y entonces, Henry está haciendo muy, muy bien las cosas. Hay que complementarlo con todos los jugadores que lo rodean. Córdoba, lo dijimos al inicio del torneo, necesitamos que recobre ese nivel, que no nada más se quede en un jugador a futuro, en una propuesta de jugador, sino que retome ese nivel y lo ha hecho. Creo que también dentro de su ámbito personal hubo cambios y esto han originado que él mejore, que haga las cosas distintas a como las venía haciendo, a como se ganó la titularidad anteriormente. Entonces, el equipo se ve cada vez más fuerte, mejor, de mejor forma. Ya las dudas que se tenían en cuanto a la nueva dirección técnica, a los jugadores se han disipado por completo. También sabemos que tenemos una banca sólida, una banca que te va a respaldar, que tienen pocos minutos, pero que sabes que ahí están y que en algún momento que los necesites, que sea necesario que entren para recobrar un marcador, para darle vuelta a un juego. Los puedes contar con ellos y los puedes tener ahí adentro y luchar y sabes que te van a cumplir. Entonces, muy fuerte, muy fuerte. Si no nos hubieran quitado esos tres puntos, seríamos líderes. Pero bueno, lo que la mesa nos quitó, la cancha nos va a regresar. Y espero fielmente que esos tres puntos le sirvan a Atlas para salvarse y encontrárnoslos en cuartos o en semifinales y demostrarles que tres puntos nos sobran, pero que la grandeza no se puede regalar ni crece en los árboles. Entonces, ahora el equipo va a jugar contra Mazatlán. Un equipo, se podría decir que revelación del torneo, ya que ha hecho bien las cosas Tomás Boy. Poco a poco, pian pianito, ha conseguido cosas importantes, ha sacado marcadores destacables por ahí, pero sigue siendo un equipo de media tabla para abajo, lo cual para nosotros en este momento no debe representar gran problema. Yo creo que se puede sacar la victoria, aun así sea de visita en el puerto de Mazatlán. Y espero que las cosas sigan. Después viene la fecha FIFA. Nos va a caer bien para terminar de ajustar esas piezas que se necesitan ajustar en defensa y un poco en la delantera. Cosas mínimas, detalles que al final, en el cierre del torneo, nos van a servir muchísimo para la liguilla. Entonces, nos va a caer muy bien este descanso. Un descanso que espero sea en pro para ser más aplastantes y aún conseguir muchísimas más cosas. Ya espero con ansias que llegue el final del torneo y empiece la liguilla, porque ahí va a ser lo bueno. Yo creo que vamos a descansar la primera semana. Entonces, podemos acomodar las cosas muy bien para que cerrando en casa seamos aplastantes. Lo que debemos de hacer ahora es aplastantes. Aprovechar que el rival está caído y sonará mal, pero humillarlo. Hacerlo polvo. Eso es el América. Perdonar no va con nosotros. Es aplastar y hacerlo polvo lo que se hizo en este partido. Creo que faltó un poco más de goles, pero bueno, se humilló completamente por una u otra razón. Quedaron aplastados los perros con cuernos. Eso en cuanto al clásico. Hay algunas cosas que he escuchado durante el día, durante estos días post clásico. Y bueno, sabemos que toda la gente, principalmente los antiamericanistas, se quejan siempre, pierdan o ganen o hagan lo que sea. Pero me parece importante que por ahí escuché y vi un video de unos chicos que creo que hacen podcast o no sé qué es lo que hagan, pero me llegó sobre que le van a chivas. Y creo que por un lado está bien lo que dijeron y por otro no. ¿A qué voy? Por un lado está bien que digan y acepten la realidad que el América es grande, pero necesitamos un rival digno. Y un rival digno no puede humillarse de esa forma, pero está muy bien lo que dijeron, porque aceptan que el América es muy grande y muchísimo más grande que ellos. Que los hicimos pomada, que no pueden competir con nosotros y que dudo mucho que califiquen a la liguilla como ha pasado en seis de ocho ocasiones en los últimos torneos. Entonces me parece bien que acepten. No me voy a burlar de esa situación. Es la realidad. El periodismo mexicano y más el periodismo antiamericanista y siempre está a favor de ellos ganen o pierdan, pero no son analíticos, no son críticos y mis poco objetivos. Entonces, sí, el América es muchísimo más grande que ellos, pero por eso no puedes dejar de ser objetivo y aceptar que te hicimos pomada, que pasamos por encima de ti y que tus jugadores se la viven de fiesta y que tiene que haber un cambio y no solaparlos con el hecho de que son puros mexicanos, de que son seleccionados. O sea, puros pretextos han puesto a lo largo de 50 años. Los últimos 50 años han puesto puros pretextos y en esos 50 años nosotros nos hemos puesto las pilas y hemos ganado más títulos que ellos. Entonces, en los últimos 50 años somos muchísimo más grandes que ellos, obviamente. Les falta muchísimo por aprender. Creo que en algún momento llegaron a ser muchísimo mejores, pero se quedaron estancados ahí y por eso se busca un clásico, porque no hay un rival digno que nos enfrente, que con historia, más allá de una sola década, que es la de los 60, compita contra nosotros. Ellos viven solamente del campeonísimo y de sacar un título cada 10 años. Entonces, no puedes vivir de eso. Tienes que ser constante y eso es lo que les falta. Creo que para tener un gran héroe debes de tener un gran villano. Entonces, nos falta ese villano. Nosotros somos los héroes. Nosotros somos los que desde la primera vez pusimos en alto el nombre de la selección mexicana, los que hemos competido internacionalmente. Muchísimas veces que hemos puesto en alto el nombre de México, hemos puesto en alto el nombre de este país. Más allá de solamente jugar con mexicanos. Eso muchas veces terminamos con 11 mexicanos en la cancha y nadie habla de eso. Y otra cosa que me pareció importantísima es que se está hablando mucho de la América y de Solari en España y eso es anormal porque para aquellas tierras esto es una liga bananera y es una liga exótica como me lo dijo alguna vez algún amigo de Barcelona. Es una liga bananera y exótica que no les llama la atención más allá de encontrar algún buen jugador que pueda migrar para allá. Por lo cual, el que Álvaro Fidalgo y Solari y su cuerpo técnico vengan de allá para acá llama la atención y llama más la atención que han encontrado ese click para poder mejorar y al equipo poder mejorar las cosas en el entorno. Entonces se habla mucho de verdad y guarden este clip guarden esto que estoy diciendo porque espero realmente que con esta conexión que se está teniendo tan de cerca entre el Madrid y el América en algún momento escúchame señor te lo pido vayamos a jugar de nuevo pretemporadas a Europa porque no es un torneo una copa hemos jugado muchos torneos en Europa muchos amistosos hemos hecho pretemporadas en los ochentas principalmente pero espero que se regrese a Europa a jugar una pretemporada y si es jugar el trofeo Santiago Bernabéu en el Bernabéu sería un alucín sería algo épico sería algo memorable dos grandes dos grandes de dos países unidos los dos los dos más grandes de dos confederaciones en una lucha épica cara a cara por el trofeo Santiago Bernabéu es un sueño es un sueño también podría ser ir a jugar a Barcelona el John Gamper que también es un trofeo ahí que llama la atención ya fue Boca hace poco fue el Chapeco entonces podría ser espero que esa conexión que se está teniendo actualmente entre España y México pueda consolidarse con una gira por Europa hace unos cuando fue si mal no recuerdo fue como por el 2018 que el club me invitó a hablar con Herrera bueno a varios abonados nos invitó a hablar con Herrera en una charla que nunca fue publicada y yo le preguntaba sobre la gira que estaba haciendo el Pachuca en ese momento en Eindhoven y creo que también fue España no me acuerdo pero fue una gira de dos o tres partidos que fueron a Europa y a mí me parece interesante porque como lo dice el Tata te expones a otro fútbol te expones a rivales realmente competitivos y sales de tu zona de confort lo que está haciendo muy bien la selección mexicana en estos últimos tiempos y que ahora México va a Gales y que ya fue a Holanda y que ya fue a Austria y esperan ir a Asia entonces te expone a juegos más duros pero que te van a dar un resultado mejor a diferencia de estar enfrentando a Puma cinco veces al año en Amistosos en Estados Unidos o enfrentarte a León en Estados Unidos a Morelia a Mazatlán o lo que sea como se llame entonces yo creo fielmente que si hay una conexión que se está haciendo cada vez más fuerte entre México y España gracias a la América con el Madrid podría conseguirse una gira europea este o el siguiente año dependiendo como vaya la pandemia sería fenomenal fenomenal y apúntenme que yo estaría ahí presente en primera fila porque son cosas de las cuales no te puedes perder y que siempre 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 vas a poder decir yo estuve ahí con mi equipo creo que que estamos muy deseosos por regresar a las canchas no se ha podido creo que estamos todavía en números altos para mí altísimos porque son números como los de la primera ola por lo cual yo no creo considerable ir al estadio aún en el de Chivas me pareció que hicieron muy bien las cosas no entró tanta gente como se pudo haber metido pudieron haberse hecho de la vista gorda y meter más gente y no la metieron creo que hicieron bien las cosas Mazatlán me 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 angustia más porque ahí sí no hay control se vio en el partido de Mazatlán Chivas que no había tanto control y si van a ir por favor cuídense tomen sus medidas espérense si ven una multitud espérense preferible esperarse arriesgarse esa es una decisión muy personal muy muy independiente pero si van a ir cuídense tomen todas sus medidas si van a ir con su familia o con algún familiar cuídenlos protéjanse regresando a casa hagan lo debido que tengan que hacer para para protegerse todos y ya regresaremos en algún momento espero poder regresar pronto al estadio extraño mucho contar las historias de cancha mucha gente al igual que está viendo este podcast o escuchándolo lo extraña pero tiempo el tiempo hay que ir poco a poco para mí los números todavía no bajan y si no bajan por lo pronto y de cara a Semana Santa creo que va a faltar muchísimo todavía para ir a un estadio hay una falsa un falso placebo general en el ambiente la sociedad de que ya todo está pasando cuando no es cierto todos hemos perdido muchas cosas pero creo que no estaría chido perder un familiar por algún descuido llámese como sea si un descuido en el cual se te hizo fácil en mi caso prefiero cuidar a los míos espero que ustedes también lo tomen así y si van a ir adelante es decisión de cada quien nadie los juzga cuídense nada más si se sienten mal unas horas antes de entrar al estadio por favor no vayan eso sería indispensable si ya empiezan a tener síntomas no entren al estadio porque sería arriesgar a muchísima más gente sin más por el momento creo que hemos desmenuzado todo lo que sucede alrededor de la América todo lo que pasa en cuanto a las águilas el equipo que más amamos y como cada semana les digo suscríbanse al canal síganos en Spotify en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast que ahí estamos presentes al igual que síganos en todas nuestras redes sociales ya que subimos contenido diferente en cada de una de ellas cuídense cuídense a su familia espero pronto verlos en la cancha para darles un abrazo de gol adiós bienvenidos a este canal del crema soy el canal del mejor equipo de fútbol el que a todo equipo le va a ganar eso dejemos de un lado ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer siéntate ponte cómodo relájate ven a pasarla bien rólate ese like y también suscríbete el canal chau